En el Tribunal Laboral de Puerto Montt y acompañada por la ANEF Los Lagos, una funcionaria de Servio presentó una demanda por acoso laboral contra un jefe de departamento del servicio regional y contra el servicio público representado por el director regional, Jardín Grandián. En ese sentido se ha presentado tanto en contra de la persona que verificó los actos de acoso como del director del servicio. Esta demanda tiene por fundamento en realidad los derechos de indemnidad y también los derechos de integridad física y psíquica de la trabajadora. que han sido violados a través de este acoso laboral sistemático. Esta demanda por tutela laboral va a permitir que existan mayores garantías para los trabajadores, de que se atrevan a denunciar, de que se atrevan a ver que un clima laboral, el tema del maltrato, no es parte de ese clima. Desde Servio y Los Lagos, en tanto, se informó que está en marcha un sumario interno para esclarecer la denuncia de la funcionaria, nombrándose un fiscal de Temuco, a fin de resguardar el debido proceso y la transparencia que requiere este caso. Yo estoy atento a señalar hoy día de que nosotros no toleramos, ni permitimos, ni autorizamos, ni vamos a hacer la vista gorda sobre situaciones complejas de maltrato a personas. La organización gremial instó a los trabajadores del sector público a denunciar, tal como lo hizo la funcionaria de la Dirección Regional de Servio, y cuyo caso hoy ya está en manos de la justicia.